Salmo Invitatorio Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Salmo Invitatorio Salmo Invitatorio Igno Salmo Invitatorio Antífona Salmo Invitatorio 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 Salmo Invitator La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Lectura breve. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre ustedes, algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Responsorio breve. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Responsorio breve. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Cántico evangélico. Antífona. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Preces Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo, Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio, y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones, y enriquecelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente, y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.